Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Ey, ya ser la más inocente, la más decente quiere ser la más fina, la más prudente trata de no caer ni estar en boca de la gente. Pero es que tu comportamiento es bien indecente, tu flow no te ayuda ni tu actitud. Eres súper interesada y lo sabes tú, solo vives pendiente al cachimiro y si el gato que tienes tiene tortas de vasagüiro. El Beast, Gucci, Versace, Louis Vuitton, en la muñeca tiene un role, tiene el cuello y un prendón. Te gustan los tortosos y no macetas, tú lo que estás buscando es que te hagan las tetas. Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú lo que eres una interesada, tú lo que eres una interesada. Tú lo que eres una interesada, te crees que sabes mucho y no sabes nada. Tú te crees que fácil va caer, que me vas a envolver, pero vas a perder. Tú te crees que fácil va a caer Que me vas a envolver pero vas a perder Si me dejo llevar y convencer de ti me jodo Si confío en las cosas que me pides pierdo todo Pero yo no soy un bobo ni un pendejo Te sigo la corriente pero nunca me dejo Te quieres lucrar y aprovecharte de tu físico Pero te tengo leída como un psíquico Me tratas de envolver pero a mí no me enreda Si ese papel de fina conmigo no te queda Andas en la búsqueda con fines de lucro, sí Pero yo no voy a caerle en tu truco, no Por más que trates de aparentar No nos vas a engañar ni a mí ni a Farruko The Producer Inc Tú lo quieres una y te pesabas Y crees que sabes mucho y no sabes nada Tú no sabes un carajo, baby Tú lo quieres una y te pesabas Te crees que sabes mucho y no sabes nada Tú no sabes un carajo, man Tú te crees que fácil va a caer Que me vas a envolver pero vas a perder Tú te crees que fácil va a caer Que me vas a envolver pero vas a perder Esta canción se la quiero dedicar a todas esas interesadas Farruko Farruko Luigi 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 21 Plus Luigi Los Menores 21 Plus Nosotros somos los del truco Montana The Producer Si... Toy Y tú Y tú Seguimos educando A los que no sabe Ese 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 Gracias.